¡Wow! Yo critique mi cara ahorita Me paré hace rato pero estaba bañando a mi perro El video de como dice el título Es acerca de Un cambio de look, una transformación Que me quiero hacer, hoy es 27 de diciembre Y yo sé que muchos empiezan estas cosas El primero de enero, o empezando enero Pero bueno, ahorita fue que Quise empezarlo pues Y voy a empezar mostrándoles como tengo en estos momentos O bien eso Como tengo en estos momentos mi cuerpo Voy a hacer ejercicio ahorita Mi cuerpo es como, soy flaca Pero fofa Voy a empezar unas rutinas Que quiero hacer en las mañanas Y en las tardes Solo entrené como 6 minutos Porque la computadora se me pegó, así que me frustró el entrenamiento Pero este es solamente el día 1 Así que Esperemos que los demás días continúen Sin ningún inconveniente Ahorita voy a hacer el almuerzo Y me voy a pintar el cabello negro, negrito Con tinte chino No se vayan, acompáñenme ¡Tarán! Me puse la ropa más viejita que tengo Para hacer esta gracia Me voy a pintar el pelo con este tinte Es un tinte chino Primera vez que me voy a pintar el pelo Así que lo que estoy usando es El tinte Que trae esta cosita Que es como el polvito del tinte Y un agüita No tengo guantes, así que usaré una bolsa Y tampoco tengo brochita para pasármela por el pelo Pero conseguí esta que venía ya en un tinte Así que Es una mini brochita Así que vamos a ver cuánto tiempo me va a tardar Pintándome Nunca me he pintado el pelo yo misma Pero he visto que la gente se coloca vaselina Como para que la pintura no se le pegue De la piel, no sé Así que voy a comenzar esto Siguiendo primero las instrucciones De cómo Hacer la mezcla Aquí dice Este estuche contiene un frasco de tinta en polvo Y un envase Liquid revelador Mezcla Destapa el frasco del tinte del polvo Y viértelo en un envase no metálico Este es mi envase no metálico Ahora vamos a ver cómo abro esto Creo que no lo ve ¡Ah! Mi gata me mordió y me duele Y no puedo abrir esto No encuentro cómo abrir esto ¡Qué trágico! Esto es difícil de abrir, ¿ok? No dicen cómo abrir el frasco de tinte Voy a ver si consigo un alicate Volví con unos destapadores A ver si logro abrirlo ¡Ah! ¡Qué eficacia! Ya lo logré Tanto que estaba pasando trabajo ahí Un envase no metálico Ok Esto parece agua y ningún líquido revelador Nada Solamente agua Aquí va la primera de agua Y la segunda de agua ¡Ay! Pero no Echala a perder esto Ahí va Yo haré esto yo misma Porque me rehúso a dejarle mi dinero A las peluqueras A menos que me vaya a hacer algo Súper Duper Increíble Que no me la puedo hacer yo misma El resto De verdad que Pintarse el pelo No puede ser tan complicado ¿Eh? ¡Ay! Son las dos y dieciocho Ya tuve que haber almorzado Arreglado Porque tengo que ir a trabajar La vida dura Sí, yo sé que es 26 de diciembre Pero trabajo todo el año ¿Ok? O sea que creían Que solamente hacía videos para YouTube Una vez a la cuaresma Y el resto del día Dormida No Bueno Ya está un poco de la mezcla Voy a usar la vaselina La vaselina Ah, ya les expliqué Me voy a embarrar toda la mano De vaselina Porque Primero no tengo trapo aquí Para limpiarme la vaselina Y segundo Porque mi nivel de pobreza Es tan extremo Que tengo que hacer Todo esto con una bolsa Se supone que tiene que ser Con guantes Pero bueno Aquí vamos a jubilizar Y a pintar Eso desde el pelo Por favor Me traes un peine Que no me ha traído Y a hacer show Creo que se me parten las uñas Yo te iba a decirlo Pero si no vi las botellas Me imaginé que quieres contratar ¿Para que baje? ¿Para que baje? Bueno, ya me pinté Más homenitos Porque Solamente tenía dos tintes Y no me alcanzó Así que bueno Vamos a ver como queda Así que me la restregué Ahora tiene que quedarse Media hora Me manché por aquí Y como saben No me eché vaselina por aquí Todo esto sí Bueno, vamos a ver Ahorita me voy a enjuagar Y mis manos quedaron Como manos de mecánico Me voy a enjuagar Y en media hora Me lo quitaré Y les mostraré Ya me saqué el tinte Ya pasó media hora Medio que se está viendo No me quiero Debería mucho Ahorita Me lo voy a secar Para que vean Como quedó A ver si quedó negrito O no Pero por ahora Se ve negrito Y me voy a cambiar Esta ropa también Así que Bueno chicos Y así quedó El resultado De mi cabello A pesar de que El tinte se me terminó No quedó negro Negrito O sea Si se ve negro Pero no quedó negro Negrito Como Debía quedar Porque bueno El tinte no alcanzó Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Que les parece Mi nuevo look Síganme en Instagram Para que vean Las fotos Que voy a estar publicando A los que me siguen A lo mejor Ya me vieron El cabello Y esta misma cara Porque ya hoy Es 28 de diciembre Ayer no pude terminar De grabar Porque mi vida Ahorita es completamente Estresante No me da tiempo Absolutamente de nada Así que pues nada Déjenme en los comentarios Que tal les pareció Y bueno nada Pues nos estamos viendo Bye